Buenos días a todos los lectores de Collection, en esta ocasión estamos realizando una entrevista con Filip Banta, director artístico de L'Oreal, con Ariadne Silva y con Irene Márquez del Departamento Artístico y Educativo de L'Oreal Profesional y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que ha cautivado y cautivó durante muchos años en el estilismo mexicano que fue el concurso Color Trophy. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, antes de todo, se viene de presentar a Irene Márquez que es la gerente de educación de L'Oreal Profesional y Ariadne Silva que a partir del año 2013 va a trabajar conmigo sobre la parte artistica. Yo soy director artístico desde casi 20 años y la verdad del Color Trophy en América empezó en 1949 y fue muy enfocado al éxito que hubo en Inglaterra desde 1954, que fue la creación de Color Trophy al Márquez donde salieron muchos talentos ingleses que podían ser de Tony Hengai, pasando por Trevor Sorby, Saks, etc. Entonces aquí en México desde 1999 durante 10 años hubo 10 Color Trophy y de los 10 Color Trophy salieron jóvenes talentos. Si podemos recordar algunos de ellos como Manuel Torres que ganó en 2 por 1, Carmen Núeñas, Mónica Villalobos y también una cadena de salones de barrio, Top Air, donde salieron Hans Esquivel, Lucero Villalpando, Moisés Villalpando y muchísimos otros estilistas de mucho talento al día de hoy. Y al día de hoy son no solamente talentos, pero son empresas totalmente enfocadas a la parte de negocio y artístico. Eso es un gran éxito que hubo en México. Durante 3 años olvidamos el Color Trophy, pasamos al Business Forum con mucho éxito también, pero en 2013 por fin regresamos al Color Trophy. La verdad es que la experiencia estando aquí en México también como educadora de vivir el Color Trophy y poder también compararlo con Inglaterra fue muy interesante. Por un lado el tema del show, sabemos que aquí tenemos grandes shows y ahí no pedimos absolutamente nada, pero sí el nivel de coloristas creo que sí podemos hacer mucho más este año empujando hacia una guía al estilista sobre qué tipo de trabajos nos gustaría conocer y tener dentro del Color Trophy, que son trabajos mucho más creativos, pero sí muy usables, muy comerciales, fashion y que realmente sean capaces de poder estar en una revista comercial, ¿no? Una revista comercial, a lo mejor no de lo que vemos en México, pero sí una revista que tenga realmente este tema pues totalmente fashion y totalmente creativo y que se da técnica y se da acorte en el color y en el peinado, ¿no? También digitalizado. Entonces, fue interesante estar allá, la gente, realmente es todo un evento el Color Trophy, tiene gente de toda Inglaterra, ya tiene tantos años que realmente es el evento del Año de los Estilistas en Londres, en Inglaterra, el Color Trophy y, bueno, pues sí tiene todo un peso importante para las grandes cadenas y los grandes coloristas mundiales, ¿no? Así que creo que podemos hacer algo muy padre este año para hacer que se vuelva a inspirar la profesión, ¿no? Los estilistas se sientan inspirados con ganas de venir a participar al Color Trophy y que haya también, básicamente, elevar el nivel de Color Trophy este año. Y trabajar específicamente sobre un total lucro, un total lucro general y por eso necesito una preparación, un trabajo de Color Trophy no se hace de un día al otro. Para tener un éxito y un trabajo que debe ser muy profesional, un trabajo de dos, tres meses atrás, ¿no? De elegir un modelo perfecto con un cabello sano, con una silueta que es bonita y buscar también la armonía de color entre el vestuario, el maquillaje y el color del cabello que va a crear el estilista con un corte adaptado a su morfología. Yo creo que es muy importante eso. Y aparte que estén realmente enterados, porque me parece que el estilista hoy tiene que tener información de moda. El estilista hoy tiene que saber de tendencias, de macro tendencias, de micro tendencias, de cool hunting. Debe de estar enterado, no puede estar fuera de, porque la mujer hoy sabe mucho por el internet, por las revistas, por la televisión, por los blogs de moda. Hoy la información se mueve cada vez más rápido y hoy una mujer llega y te trae imágenes de trendsetters de otros países y quieren que se les haga mi salud de belleza. Entonces el estilista hoy tiene que estar informado sobre cómo se mueve el mundo de la moda y eso es lo que esperamos también que nos propongan en el Color Trophy. La idea es obviamente complementar el concurso con nuevas expectativas también para cada uno de los estilistas. Y en esta ocasión, bueno, el concurso está abierto obviamente a salones que son obviamente socios comerciales de la marca y que, bueno, se van a estar organizando eventualmente porque son equipos por cada uno de los salones. Tenemos la oportunidad de recibir tres trabajos por cada uno de los salones a nivel nacional y cada uno de estos trabajos podrán ser realizados por equipo de cuatro personas en donde podrá participar eventualmente un estilista, un maquillista y la idea es complementar cada una de las especialidades que las personas pueden desarrollar. Tenemos también la oportunidad de presentar y de abrir seis categorías más en donde entra el circuito de academias. Es muy importante también considerar pues a lo que es el futuro de esta profesión. Tenemos una categoría especialmente para trabajos desarrollados con hombres. Tenemos una categoría también para jóvenes talentos impulsando cada día más este talento con estas personas que también pues van generando trayectoria al pasar a su carrera. Tenemos también la categoría regional en donde cada una de las regiones que tenemos con la marca tiene la oportunidad de presentar estas propuestas creativas. Y tenemos también, obviamente, la categoría de mejor portada, buscando esta imagen que represente de una manera... de una manera... de una manera... Exacto, lo que está buscando, ¿no? ...que justamente represente lo que es el concepto de la marca, de esta tendencia, de esta creatividad, de esta moda que comenta Ireri. Y tenemos también la categoría de Magira, ¿no? Muy importante. Por supuesto. Que de hecho Color Trophy está inspirado justamente de lo que es la tendencia de Magira a nivel coloración. Entonces, son básicamente las categorías que se van a abrir y a nivel de cadenas también, ¿no? Sabemos que tenemos muchos socios comerciales que tienen cadenas y en esta ocasión, pues únicamente serán tres equipos los que se podrán recibir en este caso en cadenas de cadenas. Así es. Y el concurso propio va a ser, entonces, el 28 de abril a la mañana, a partir de las 10 de la mañana, aquí mismo, a la Academia de L'Oréal Productores Profesionales. Y, por supuesto, a la tarde, el fin de la tarde, tenemos nuestro grande evento show, el World Press Inter, donde tenemos un programa muy interesante con invitados de primera. Y, por ejemplo, tú que estuviste en Inglaterra y que viste, me dijiste, desde 1954, en todo este tiempo que se ha desarrollado el Color Trophy, ha evolucionado. ¿Cuál sería el concepto actual de lo que busca un concurso de esta talla para estilistas? ¿Cuál es la filosofía? Inspirar. Inspirar al estilista a crear, ¿no? A ser un artista. A ser un artista, y como bien lo decía Filipe, de un total look. No solamente enfocarnos al cabello en cuanto a color y corte, sino realmente lograr hacer, como un buen artista, todo un look desde la elección de la buena modelo, elección del calzado, todo el vestuario. El inspirarse de formas, el que sea un estilista o que los estilistas se sientan todo el tiempo inspirados por el arte, por la buena música, por todo lo que a ellos les inspire, lo puedan plasmar como artistas. Entonces, eso es lo que yo pude ver. Pude ver que equipos de trabajo súper unidos, equipos de trabajo, donde mostraban como si fueran boards de intención como collage, donde venían, se inspiraron en X textura, o a lo mejor en algún artista que esté en el momento, como Lana del Rey, por ejemplo. En alguna cuestión arquitectónica, cómo se construye el look, y a partir de ahí ellos crean algo bello. Entonces, eso fue lo que a mí me dejó. Creo que podemos bien traer a México, que podemos dar ese salto, y que creo que tenemos todo, porque el recurso humano en México y el estilismo, y los artistas mexicanos, creo que lo pueden hacer. Solamente es cuestión de investigar y de inspirarnos con cosas que no nada más sean cabellos. Filipe, de alguna manera en esos diez años que se hizo el color trophy en México, ¿de qué manera repercutió en el estilismo en México? Hay verdaderamente muchos talentos en México, eso lo sabemos. Desde años y años vemos crecer la profesión, vemos cambiar la profesión. Y yo creo que el color trophy ayudó muchísimo a descubrir jóvenes talentos. Es por eso que este año empezamos el color trophy, y vamos a descubrir nuevos talentos seguramente, porque México es realmente una fuente de jóvenes talentos. Ari, tú estuviste mucho en la parte logística, y por lo que estoy entendiendo vas a manejar parte de lo que es la logística ahora. ¿Hay algún cambio significativo que quieran de saber nuestros lectores en el modo de concursar o en el modo de participar en este año? Pues como comenta Ireri, que justamente buscamos que los trabajos trasciendan de una manera muy especial con respecto a esa inspiración que como estilistas pueden tener. El darle este valor a este artista, compartiendo obviamente con ellos, apoyándolos, llevándolos de la mano, para cambiar obviamente esa mentalidad con respecto a lo que es el percibir realmente la profesión común. Entonces es más que nada, o sea darle ese concepto, reinventar el verdadero sentido del color trophy, buscando desarrollar pues obviamente esa parte sencilla del artista que cada uno de los estilistas posee. No es básicamente darle ese enfoque, o más de inspiración justamente. De hecho va a haber un taller y un anterior, va a haber un anterior para 50, 40 clientes a nivel nacional, y así mismo un evento que se llama Look and Learn, donde vamos a tener estilistas invitados que fueron ganadores de color trophy en algún momento, que van a poder compartir con los clientes cuál es su experiencia y también vamos a poderles dar como las líneas a seguir sobre el color trophy. Cómo llenar la ficha, qué colores puedes usar más bien, qué tonos o cuántos tonos puedes utilizar más bien. Ellos van a elegir los tonos, entonces vamos a dar un poquito nada más las líneas. Y que al final del día cada que vengan a uno de esos ateliers o Look and Learns, que vamos a hacer en toda la república antes del color trophy, pues ellos salgan con todas las ganas de querer participar y saber y empoderarse de que realmente son esos artistas que queremos descubrir en toda la república. Ese es realmente el objetivo de este color trophy. Me gustaría preguntarles a cada uno de ustedes, ¿cuál es el mayor reto que se enfrentaron en ese tiempo en un color trophy? Yo creo que la transparencia, yo creo que el color trophy en México es muy claro desde el principio, que hay una verdadera transparencia dentro del concurso. No hay trampas, no hay historia, nada de eso. Es por eso que hicimos un color trophy en vivo, en el frente de todos los clientes que asistieron a diferentes color trophies a las playas, a Capulco, en la playa del Carmen donde fuimos, y los estilistas trabajaban de A a Z desde el shampoo hasta el toque final, en el frente de los clientes. Y después un jurado, por supuesto donde no hay nadie de lo real, un jurado donde no tiene conexión con uno de los finalistas, y un jurado super profesionales, y por eso siempre participaron como jurado, la prensa, los invitados extranjeros que participaron al color trophy en el nivel del show. Y, por supuesto, el mejor al cada vez que salió.